¡Hola niños! Y bienvenidos otra vez a DCT en Español. Estamos aquí con todos nuestros perritos de patrulla de cachorros. Díganme, ¿cuál de todos estos es su favorito? Tenemos a Marshall con su casco rojo, Zuma con su mochilita orange, Chase con su ropa azul, Skye con sus gafas pink, Rubble con su casco yellow, y Rocky con su ropa de color verde. Y para nuestro video de hoy tenemos la casita para bebé de Little People. Esta casita tiene mucho color rosado, color blanco, color verde y color morado. Pero para jugar en esta casita necesitamos un bebé. Y nuestro bebé será la bebé Sissy de la Doctora Juguetes. Tiene su pijamita de color morado, un babero rosado, un corazoncito rosado. ¡Eso es muy adorable! Y ella es la bebé de esta casita. Así que todos estos perritos serán los tíos de nuestra linda bebé Sissy. Quiero que me dejes un comentario y me digas si tú tienes a un hermanito bebé o a un primo o algún bebé en la familia. ¿Tienes a un bebé en tu familia? Ok, exploremos nuestra casita. Esta es la parte de enfrente. Tenemos una puerta morada, la base es de color blanco y por acá tenemos un jardín muy hermoso de color rosado. Podemos abrir la puerta. ¡Listo! La podemos cerrar también. Y... ¿Qué creen? Esta parte se abre. Entonces, en la parte que se abre, como es antes de salir, tenemos que revisar la ventana para ver cómo está el clima. Si el clima está soleado y vemos pajaritos afuera, nos podemos poner unas sandalias y también podemos llevar una pelota de playa porque nos podemos ir a la playa con nuestras sandalias para la arena. Pero, si levantamos esto y vemos que está lloviendo y hasta hay ranitas afuera, tenemos que ponernos nuestras botas para la lluvia y nuestro paraguas porque no nos queremos mojar. Luego, entramos a la sala. Por allá tenemos el comedor y por acá, la sala. En el comedor es donde le daremos comida al bebé. Aquí hay un poco de papilla, por allá se lavan los platos y este morado es el refri. Lo podemos abrir. Tenemos leche por allá y tenemos mucha comida por aquí. Ahora vamos a la sala. Tenemos un asiento por acá, un teléfono, una alfombra morada y un botoncito rojo. Presionamos otra vez. ¡Muy bonito! Presionamos nuestro teléfono. Hay que contestar. ¡Ups! ¡Ya colgaron! Y por este otro lado, acá tenemos nuestra televisión. Ahora estamos en el cuarto para el bebé que está aquí y este es el baño. Tenemos un sol y una luna. Cuando está de día, el sol tiene que estar arriba. Pero cuando la luna está arriba, es de noche. ¡Hay que dormir! Esta es la cuna del bebé. Es de color rosado. Este es el baño. Podemos echar agua. ¡Listo! Y en esta parte tenemos la bañera. Por allá hay jabones y uno se puede relajar ahí. Y esta es la parte de afuera con dos espacios por si quieren ver el paisaje. Y en la parte de arriba tenemos otro dormitorio con esta camita de color rosado. Así que ya podemos traer a los tíos del bebé. Aquí están. Vamos a abrir la puerta. ¡Tarán! Y todos pueden entrar. ¡Hora de abrir esta parte! Ok. Es un día normal y todos los perritos están durmiendo en la parte de arriba. Ahí está nuestra bebé durmiendo porque todavía es de noche. Pero es hora de que se despierten todos. Moviendo esto. ¡Hora de levantarse! Entonces el bebé comenzó a llorar. Y los perritos escucharon. ¡Oh no! ¡Tenemos que ir a ayudar al bebé! Así que dos perritos bajaron para ayudar al bebé. Son Chase y Rubble. Chase tomó al bebé y se lo llevó porque había que darle un baño. Mientras tanto Rubble usó el baño porque se acababa de levantar. ¡Hay que poner agua! Ok. Ahora sí hay que echar agua Rubble. Muy bien. Ahí está el bebé listo para su baño y Chase la va a bañar. ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Un bebé feliz! Ahora Rocky y Marshall tienen que cocinar algo para el bebé. Marshall está viendo que hay en el refri y Rocky ya se puso a preparar algo. Se tienen que apurar porque el bebé está hambriento. Chase y el bebé van a bajar. ¡Linda bebé! Esta es la parte preferida del bebé donde suenan muchas canciones para empezar el día muy feliz. Ok. El bebé ya está arriba esperando por su comida. ¡Oh! Ya llegó Marshall y llegó con la comida. Veamos qué le prepararon. Prepararon galletitas cookie cookie y hicieron pan para el bebé. Aquí tienes bebé a comer. Miam, 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 miam. Este bebé come mucho. Aquí hay pan. Miam, 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 miam. Muy bien, bebé. Ahora, Skye está poniendo algo en la televisión para el bebé. Y ya llegó el bebé. ¡Yay! Zoom está revisando cómo está el clima y parece que es un día muy bonito para sacar a pasear al bebé. Así que saldrán un ratito. Y ahí están. Fueron al jardín. Al bebé le gusta mucho estar afuera. ¡Y listo! Así termina un día con el bebé. Hasta que llega la hora de su siesta. Y hay que ponerla en su cuna. ¡Hola, bebé! ¡Lindo bebé! Niños, si les gustan nuestros videos no olviden activar la campanita que está a la parte del botón de suscribirse. Subimos videos nuevos todos los días. ¡No te los pierdas! Y bueno, niños, eso es todo por nuestro video de hoy. Espero que se hayan divertido tanto como la pequeña bebé Sisi. Si te gustó el video no olvides dar deditos arriba y suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, niñas! ¡Hola, niños! Y bienvenidos otra vez a DC, DC en Español. Hoy vamos a jugar con bolas de chicle de colores. Tengo todas estas bolas de chicle, pero como pueden ver nos falta un poco acá. Les voy a enseñar a dónde tengo las otras bolas de chicle que faltan. ¡Tarán! Están aquí y podemos ver ya unas sorpresitas. Este es nuestro microondas y está lleno de bolitas de chicle y muchas sorpresas. Así que vamos a abrir esto y todas las bolitas de chicle van a salir y vamos a ir viendo qué sorpresas se esconden acá adentro. ¿Están listos? Antes de empezar, miren, tenemos un botón de un croissant que es un pan, esto que parece un hot dog quizás, pizza, un pollo entero, una pierna de pollo y una hamburguesa. ¡Uuuh! Pero hay que tirar todo esto. Vamos a ver. Tomamos el agarradero y están listos. ¡Aquí vamos! ¡Aplausos! ¡Wow! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ok, niños, algunas sorpresas salieron volando pero ya están todas aquí. Veamos cuáles son. Entonces, lo primero es esta figurita de Chase Mushrooms. Lo podemos estirar y apretar. tiene su gorrita azul y su ropa azul. Es un perrito policía. A ver, a ver, ¿qué más? Esta es Soy Zebra, una de las amiguitas de Peppa Pig. Tiene su vestido morado, zapatitos negros y rayas blanco con negro. ¡Uuuh! Es una cebrita. A ver, ¿quién es esta? Esta es nuestra perrita voladora Sky de Patrulla de Cachorros. Tiene sus gafas rosadas y su ropa rosada y la podemos apretar y estirar. ¡Yay! Me encantan los Mushrooms. Qué mal que de estas figuritas no haya Mushrooms o hay Mushrooms de Peppa Pig. Ustedes saben porque si hay necesitamos encontrarlos. Ok, sin ver, sin ver, vamos a agarrar esta. Y este es Zuma. Zuma Super Pop. Es nuestro perrito de agua con su trajecito de color naranja y lo único que no cubre es su colita y sus orejas y su boca. Podemos ver que sus ojos son de color verde. ¿Tú conoces a alguien que tiene los ojos verdes? ¿O tú tienes ojos verdes? Si es así, déjame un comentario allá abajo. A ver, a ver, por acá. Esta es Sucia Abeja. Otra amiguita de Peppa Pig. Este es su vestidito rosado, tiene zapatitos negros y su colita o rabito, como le digas tú. Y esta ovejita es de color blanco. Uuuu. Miren sus brazos. Uuuu. Es muy linda. Ok, veamos qué más, qué más, qué más. Este es Rubble, nuestro perrito de construcción de color yellow. Con su casca amarillo, ropa amarilla y tiene sus orejitas de color marrón. Él es de color marrón y tiene su boca un poco más blanca. Pero es nuestro perrito constructor. Yay. Ok, ya veo pocas patitas, así que vamos a continuar con esta. Esta es Peppa Pig, pero no cualquier Peppa Pig. Esta Peppa Pig tiene un cono de helado y una paleta en su vestidito porque esta es la Peppa Pig vendedora de helado. Siempre tiene su vestidito rojo y sus zapatitos negros, pero ya se viene el calor. Imagínense qué deliciosos comer un helado o una paleta. Ok, niños, parece que solo nos queda una sorpresa más. Esa sorpresa de ahí es George, el hermanito menor de Peppa Pig. Tiene su pijama de color verde con un lindo dinosaurio y como va a dormir, no tiene zapatos porque no los necesita. ¿Verdad que la pijama de George está muy bonita? Y aquí está su colita. ¡Oh, George es adorable! Ok, y nos quedan todas estas bolitas de chicle. Tenemos bolitas azules, bolitas amarillas, bolitas de color white, bolitas de color green, bolitas de color rosado y bolitas de color naranja. Entonces, vamos a meter estas bolitas. Oh, se salen. Ok, vamos a cerrar la puerta. Bye. Oh, ok. Oh, queda una. Oh, oh. ¡Listo! Entonces, presionamos el botón de pizza y le damos comenzar. Se está cocinando nuestra pizza. ¡Bip! Abrimos. ¡Ah! Creo que vamos a comer bolitos de chicle hoy. Pero, a mí me gusta la pizza, así que si tú has comido pizza o vas a comer pizza hoy, no olvides dejarme un comentario. Sería muy divertido saber eso. Y bueno, niños, estas son todas nuestras sorpresas por el día de hoy y hay muchos, muchos chicles. Si te gustó este video, no olvides dar deditos arriba y suscribirte y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, niños!